Hola a todos comunicadores científicos, soy Víctor de Hidden Nature y hoy os vengo a presentar nuestro nuevo número. Recién salida de la impresión tenemos como tema central al cambio climático. El cambio climático es una preocupación actual que nos concierne a todos y podemos verla en las noticias día a día. El deshielo de los polos y su consecuente aumento del nivel del mar, medidas a favor de las energías sostenibles o renovables, el incremento del CO2 atmosférico, etc. Estos son algunos de los titulares que podemos ver de manera periódica. Con este nuevo número pretendemos concienciarte, desenmarañar toda esa información y explicártela de una manera sencilla. Con ello esperamos que comprendas lo grave que es este efecto dominó climático que estamos viviendo ahora mismo. Por eso os invitamos no solo a leer esta revista, sino que aprendáis toda esta información y la podáis utilizar la próxima vez que leáis un artículo sobre esta temática. Tanto si quieres colaborar con nosotros y aportar tu granito de arena, como si solo quieres leer la revista, te invitamos a ver nuestra web www.hidden-nature.com y comenzar a ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!